¡Hola! Mi nombre es Vero y voy a ser tu profesora hoy, ¿ok? Les voy a compartir mi pantalla. Así empezamos. So, Lesson 5. Toys. ¿Qué son estos? Trains. Son trains. ¿Y cuántos trains hay aquí? They are 21 trains. Very good. What are these balls? Very good. They are balls. How many balls are there? Yes, 31 balls. How do you say this number? ¿Cómo lo dicen in English? Very good. Now, how do you say this number? Yes, very good. Story time. Vamos a escuchar y leer la historia, ¿sí? Now, what's this? It's a door. And what color is it? It is pink. Very good. And what's this? It's a train. And what color is it? It is green. Okay. Let's listen and read. Pupil's book. Page 16. Activity 11. Listen and read. Then, act out. Look at these toys. What's that? It's a lorry. I like lorries. I like this doll. Oh no, my kite. Look at that kite. Uh-oh. Can we help? Yes, let's help. Good idea, Ola. Nice kite. yes can i help you uh this is for the prince it's a kite wow i love this kite hooray ok what's the toy a kite very good y qué pasó qué le pasó al príncipe muy bien y qué hicieron nuestros amigos le arreglaron el barrilete y se lo devolvieron entonces esto habla de lo que es ser un buen amigo y de las acciones de los amigos les gustó la historia do you like the story ok now it's your turn to read the story at home ahora es el turno de ustedes de leer la historia en casa students book page 18 miren acá tenemos muchos medios de transporte this is a plane this is a helicopter this is a lorry this is a motorbike and this is a bus yes yes now we listen and number vamos a escuchar y enumerar pupils book page 18 activity 16 listen and number one it's a plane 2 it's a bus 3 it's a lorry 4 it's a motorbike 5 5 it's a helicopter ok very good now look at this picture can you count pueden contar for example one two three four five cars there are five cars what do you go cars in your car porque si miran acá arriba donde dice tip plane es uno solo pero cuando digo más de uno digo planes o bus only one buses o lorry only one lorries se animan a contar si se los dejo para hacer en casa si sigamos activity book pages 12 and 14 ok here you have pictures of the story tienen imágenes de la historia and you have to order the pictures las tienen que ordenar si y acá tienen lo que es un buen amigo good friends play together and share toys los buenos amigos juegan juntos y comparten juguetes a cual de estas dos imágenes le van a hacer un tilde de que son buenos amigos los buenos amigos escuchan y ayudan los buenos amigos escuchan y ayudan pen a lo mejor y lo que es lo que les gusta a ustedes hacer Dancing, playing video games, listening to music, playing football, watching TV. Now here you have to look at the pictures and write the words. Tienen que mirar las imágenes y escribir las palabritas en el número correcto. Pero acá en el medio, ¿de dónde está la O? Se va a formar una palabra. Y lo que diga esa palabra lo tienen que dibujar en ese cuadradito. ¿Sí? Y por último, look through your window. Miren a través de la ventana. Count and write. Tienen que contar. How many cars can you see? ¿Cuántos autos podés ver? How many bikes can you see? Entonces, miren por la ventana y cuentan cuántos autos y las anotan. ¿Cuántas bicicletas y las anotan? Y así. Now let's revise. Are you ready? A good friend helps, is kind, listens, and shares. ¿Ok? Esto es lo que hace un buen audio. Es bueno, es amable, ayuda, escucha y comparte. Now listen. What's this? What's this? What's this? Yes, it's a helicopter. Yes, it's a helicopter. Now listen. What's this? It's a train. Very good. Now what's this? It's a train. It's a boat. Very good. Okay, see you next class. Bye-bye. See you.